Ganas un buen sueldo, pero lo gastas todo en caprichos y cosas que realmente no necesitas. Eres un... Hola y bienvenido, bienvenida una vez más a Spanish with Vicente. Hoy toca examen sorpresa. Perdón, 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 perdón. Hoy vamos a hacer un concurso. ¿Quién quiere obtener el C1? No, no, esto no es un examen sorpresa. Aquí no vamos a refrescar los conocimientos que hemos hecho en todas las lecciones anteriores del curso de rumbo al C1. ¿O sí? Así que en esta lección te voy a pedir que te quedes, que prestes atención y que también contestes a las preguntas que van a ir apareciendo aquí en pantalla. Y bueno, pues ya está. Como decimos en español, sin más rodeos, empezamos con la lección de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno, pues sin más rodeos, vamos a empezar con este examen sorpresa, perdón, con este concurso. Primera pregunta. En los deportes, la falta de respeto hacia los oponentes y el comportamiento antideportivo se conocen como A. Juego gris, B. Juego inseguro, C. Juego sucio o D. Partido negro. ¿Cuál es tu respuesta? Eh... ¿Juego gris? Uff, podría tener sentido, pero... No, no, no. Esta lección me la sé bien. Juego sucio. Y eso es... ¡Correcto! Juego sucio. Pasamos a la siguiente pregunta. En España, para expresar que alguien trabaja mucho e intensamente, usamos la expresión trabajar como... A. Un caballo. B. Un burro. C. Una abeja. O D. Un perro. ¿Qué respuesta eliges? Esta lección también la vi yo. Sí, sí, sí. Esta... Creo que la sé... Trabajar... Trabajar como un burro. Trabajar como un burro. Sí, 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 sí. Sí, seguro. Cien por cien. Vaya, parece que alguien ha prestado atención, porque la respuesta es... ¡Correcta! Siguiente pregunta. Si en España acudes a un centro hospitalario donde no tienes que quedarte ingresado, acudes a un... A. Consultorio. D. Hospitalillo. C. Ambulatorio. O D. Centro de observación. ¡Mmm! Aquí... ¡Ostras! Aquí tengo mis dudas. Hospitalillo. Suena como hospital. Pero yo recuerdo que era una palabra muy rara. Era una palabra que yo no conocía. Como hospitales en las ciudades o algo así. Creo que... Sí, voy a elegir la opción C. Ambulatorio. Vaya, parece que alguien está a tope, porque la respuesta es... ¡Correcta! Ambulatorio. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a hablar sobre el tema de las casas. ¿Recuerdas esta lección, verdad? Bien. Si te concedieran un deseo de obtener una casa gratis y te ofrecieran las siguientes opciones, ¿cuál sería la mejor de todas? A. Un chalet. B. Un piso. C. Un zulo. O D. Un estudio. ¿Cuál sería la mejor opción de estas cuatro? ¡Ah! Yo recuerdo que en esta lección se hablaba de algo de un zulo. Pero creo que un zulo era una casa muy mala, sin iluminación, muy pequeña, muy lúgubre... No, creo que la casa más grande y más bonita, con piscina también, que recuerdo que lo dijiste, es la opción A. Un chalet. Vaya, parece que alguien presta atención en las lecciones, porque la respuesta es... ¡Correcta! Un chalet. La mejor casa que puedes obtener dentro de estas cuatro opciones. Recordemos que un piso es un piso normal y corriente. Un estudio es un pequeño piso, muy pequeño. Un zulo, como tú bien has dicho, es un piso sin iluminación, muy pequeño y con muy malas calidades. Y un chalet es, como dijimos en esta lección, un casoplón. Pasamos a la siguiente pregunta. Leyes absurdas. Ley y justicia. En Singapur existe una ley que prohíbe comer chicle. ¡Qué absurdo! Pero es demasiado absurda. Por eso la gente pide que... esta ley. Piden que... A. Cancelen esta ley. B. Tramiten esta ley. C. Fastidien esta ley. O D. Derogen esta ley. ¿Cuál es tu respuesta? Este tema es el más difícil de todos. Es un vocabulario muy técnico. ¡Ostras! Cancelar una ley... suena bien, pero... yo ya estoy en el nivel C1. Así que, que derogen esta ley. La gente pide que derogen esta ley. Derogar una ley. Es como eliminarla, ¿no? Quitarle el valor que tiene. Sí, voy a elegir derogen, sin duda alguna. Vaya, pues parece que estamos de racha, porque esta respuesta es correcta. Derogar una ley. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Llevamos 5 preguntas. ¿Vas bien? ¿Has acertado todas? ¿O has fallado alguna de estas preguntas? Nuestro concursante está en racha. Ha acertado 5 preguntas. Vamos a ver si acierta la sexta. La número 6. Cuando vas de vacaciones a otro lugar, puedes quedarte en un hotel, puedes alojarte en un hostal, y también puedes en estos dos sitios. Puedes aliviarte en estos sitios, puedes acomodarte en estos sitios, puedes ingresarte en estos sitios, o puedes hospedarte en estos sitios. ¿Cuál eliges? ¡Oh! No, no, no. Aliviarte, no, no. Eso me suena a mí del tema de medicina. Aliviar el dolor, no, creo que no es la correcta. Estoy entre acomodarte y hospedarte. Pero a mí me suena que acomodarte puede ser un falso amigo, ¿no? Porque en inglés se dice accommodation, ¿verdad? Cuando hablamos de alojamiento. Así que voy a elegir la opción de hospedarte. Vaya, vaya, vaya. Esta respuesta es… ¡Correcta! ¡Muy bien! ¡Madre mía! 6 de 6. Ya veo que alguien ha estudiado por aquí. Vamos a la siguiente pregunta, la número 7. Solo nos quedan dos preguntas. Bien, si tú y tus socios queréis crear una asociación, o cualquier otro tipo de organización, lo primero que tenéis que hacer para hacerlo todo legalmente, es planear esta asociación, constituirla, inventarla o confirmarla. ¿Cuál es la respuesta correcta? Planear… No, no. O sea, eso ya está planeado de antes. El paso legal… ¡Ostras! Inventarla… No, porque ya… El plan ya surgió hace tiempo, entonces no creo que sea la opción correcta. Vaya, me suena que hablamos en esta lección de constituir una asociación, ¿no? Creo recordar qué era constituir una asociación. No lo sé, no lo sé. Voy a pedir el comodín del 50%. Vale, las dos respuestas que tenemos ahora son constituir una asociación, constituir una asociación o confirmar una asociación. Uf, vaya, pues estoy en las mismas. Yo diría… Constituir una asociación. Sí, me suena un vocab, me suena que es más técnico. Constituir una asociación. Vaya, parece que alguien ha empollado bastante. Has estudiado mucho, ¿verdad? Porque esta respuesta es correcta. Podemos constituir una asociación. También podemos crear una asociación. Pero recordemos que ya estamos en el C1. Así que, muy bien, vamos con la última pregunta. Ganas un buen sueldo, pero lo gastas todo en caprichos y cosas que realmente no necesitas. Eres un… A. Derrochador. B. Caprichoso. C. Malgastador. O D. Tirador de dinero. ¡Uf! ¡Oh, madre mía! Aquí tengo mis dudas, ¿eh? Porque malgastador suena bien. Malgastar el dinero. Y derrochador también suena bien. Puedes derrochar el dinero cuando lo gastas sin cabeza. Más o menos lo mismo. ¡Madre mía! Ya tengo una idea. Lo que voy a hacer es pedir la opción del público. Muy bien, pues como siempre en todas estas lecciones, ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas cuatro opciones crees que es la respuesta correcta? Déjalo en los comentarios. Y bueno, vamos a ver cuál es la opción elegida por nuestro concursante. Bien, bien, pues a mí me suena malgastar el dinero. Voy a decir… malgastador. Sí, sí, sí. Seguro. ¿Esa es tu respuesta definitiva? Sí, sí. No me cabe duda. Bien. ¿Tendrá nuestro concursante el nivel C1? ¿Habrá prestado atención a todas nuestras lecciones y habrá hecho el curso de rumbo al C1? La respuesta es… incorrecta. Es verdad que en español tenemos dos opciones. Malgastar el dinero, cuando lo gastamos de una forma poco correcta, o derrochar el dinero, que más o menos son sinónimos. Pero es verdad que una persona que malgasta el dinero no es un malgastador, sino un derrochador o una derrochadora. Así que lo siento mucho, pero vas a tener que prestar más atención a las próximas lecciones. Bien, bueno. ¿Qué te ha parecido este concurso de quién quiere obtener el C1? Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien grabando esta lección. Ha sido muy divertida. Ha sido algo diferente. Espero que os haya gustado. Por favor, decidme en los comentarios, aparte de la respuesta que habéis elegido. También decidme qué os ha parecido este tipo de lección para refrescar un poco los conocimientos. Ya sabéis que mi objetivo con este canal, con Spanish Blue Vicente, es que tú aprendas español. Yo sé que estas lecciones no son tan llamativas, no son tan famosas, por así decirlo, tan conocidas como otro tipo de lecciones. Pero mi objetivo es que tú aprendas español. Si has hecho, si has seguido, mejor dicho, este concurso, estas ocho preguntas, y las has contestado todas de forma correcta, pues la verdad es que yo me doy por satisfecho. Y si quieres seguir aprendiendo español, en la Academia de Español Online tienes un montón de cursos para aprender español. Entre ellos, por ejemplo, también tienes este curso, Rumbo al C1, que aparte de tener vídeos que son diferentes, por supuesto, a los que has visto aquí en YouTube, todas estas lecciones que hemos hecho y que estamos haciendo, pues tienes un montón de actividades, y también tienes un manual para descargar con actividades de comprensión de lectura, comprensión auditiva, de vocabulario, etcétera, etcétera. Así que, si te quieres suscribir a la Academia de Español, por aquí te voy a dejar el enlace. Por aquí o por aquí, no lo recuerdo bien, creo que es por aquí. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en esta lección. Espero que te hayas divertido, y sobre todo, espero que hayas aprendido un montón de español. Si has tenido muchos errores, bueno, pues vuelve atrás y échale un vistazo al curso de Rumbo al C1 que estamos haciendo en YouTube, aquí en YouTube. Y nada, pues los próximos vídeos serán otras lecciones de este curso. Pues nada, eso ha sido todo en esta lección, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!